Amigos de Acento Latino TV, aquí Griselda, me encuentro bien acompañada. Estamos acá por Burnaby y mire usted, usted ya los reconoce, estamos con el Grupo América. Hablar del Grupo América es hablar de años de trayectoria, es hablar de buenos bailes, es hablar de toda una institución ya aquí en Vancouver. Y los responsables son los hermanos Sánchez, Dieguito Sánchez, quien no lo conoce. Y por supuesto, la responsable, la número uno, la jefa de todo, le podemos decir, Erika Sánchez. Y tenemos también, aparte de los bailarines, parte de ellos, porque es todo el Grupo América. Así que vamos a comenzar platicando con la jefa. Hola, buenas tardes. Dime, ¿qué es lo que pasa por acá? Bueno, les quiero invitar al festival que tenemos el 23 de junio. It's the Vancouver World Dance Festival. Bueno, empieza primero el evento, el 22, que vamos a tener un día de talleres de las 2 de la tarde hasta las 6. Talleres que, Diego, ¿qué son los talleres que vamos a tener ese día? A ver, aquí tenemos a nuestro maestro Diego, Dieguito, el número uno siempre por acá. ¿Usted quiere saber de cualquier tipo de baile? Aquí tenemos a Diego Sánchez con muchísimos años de experiencia. Diego, ¿de qué se trata esto? Cuéntanos. Pues, de los talleres de que me estaba hablando mi hermana, tenemos talleres de flamenco, capoeira, bugalú, bollywood, pachanga, quizomba, merengue y bachata. ¡Ándale! Por si fuera poco, ¿verdad? Por si fuera poco. Ok, yo quiero ir a los talleres. ¿Qué hace la gente para los talleres? Pues, los talleres son el sábado, el 22 de junio y son de las 2 de la tarde hasta las 6 y cada taller es para principiantes, para gente que no tiene la menor idea de cómo bailar. De nada, de nada, no importa. Entonces, enseñamos estos bailes porque esto es como una prueba de los bailes que van a ver en la presentación de gala el domingo. Entonces, para que la gente pueda entender un poquito de los bailes, para que cuando lo están viendo, dicen, ah, ese es el baile que nos enseñaron ayer, para que saben un poco. Claro, para relacionarse, para decir, algún día voy a hacer eso, que diga la gente, ¿no? Ahora, quiero platicar con los chicos por acá. Ustedes ya los conocen, no es que los pies les conocen, ¿verdad? Porque da de duro, ¿no? Pero vamos a platicar con ellos porque realmente estamos hablando de bailarines profesionales que crecieron y se hicieron aquí dentro del Grupo América. ¿Cuál es tu nombre? Fabián Sarkara. ¿Y de dónde? Soy de Colombia. ¿Y cuánto tiempo representando al Grupo América? Llevo con el Grupo América hace 7 años. ¿Y qué tal? Me fascina una experiencia maravillosa. He conocido a mucha gente y me fascina, ¿vale? Para mí es como una diversión. ¿Eso emocionado con este? Oh, de la segunda ronda. ¡Oh, de la segunda ronda, sí! ¡Mucho gusto, Fabián! ¿Y tu nombre? Es Mari. ¿Mari, de dónde eres, Maritita? De México. Mexicana, por supuesto. ¿Y qué tal representar al Grupo América? Es un honor para mí. Siempre ha sido mi hobby el baile. Y el Grupo América trae todo lo latino, todo ese sabor, todo azúcar. Y creo que no pude haber sido más suertuda que estar con el Grupo América. Están acá representando. Y tenemos a mi preciosa, por favor. Ella es mi chiquita, mi preciosa. Ella es mi Danielita. Danielita, ¿qué tal? Muy bien. Hondureña de corazón. ¿Cuántos años ya como pareja de baile? Sí, ya ocho años, casi nueve años de estar con Grupo América. ¿Ocho años ya? ¿Y qué tal? Siempre es un orgullo bailar para Grupo América. Aprendemos mucho, la verdad. Diego es un gran maestro y es un gran líder. ¿Qué tal? ¿Y? Arley, Arley Granja. También soy de Colombia. ¿También? ¿Y colombiano? Sí, señora. ¿Y cuánto tiempo usted? Ya cuando dicen sí, señora, sí, señora, y es colombiano. Eso ya me lo sé. Eso ya me lo sé. ¿Cuántos años estando aquí dentro del Grupo América? En el Grupo América soy nuevo, pero los conozco y los vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. ¿Y ya estás en la oportunidad? Sí. Llegué aquí a Canadá joven y honestamente yo no sabía bailar y gracias a ellos he aprendido mucho a bailar. Y la verdad me divierto muchísimo estando aquí. Es un ambiente muy familiar y es divertido. El que quiera venir y comer a una... Claro, ir de rumba. ¿Verdad? Es como ir de rumba. Aprendes a bailar y fuera de eso conocen excelentes personas. Claro, y multicultural aquí. Pero yo realmente quiero, quizás algunos de nuestros televidentes que son nuevos en esto, dicen, bueno, ¿y quién es el Grupo América? Y yo quiero realmente que Erika nos diga porque comenzaron por decir así y ahora no podemos describirlo. ¿No es así, Erika? Sí, este año el Grupo América cumple 16 años. Y somos un ballet folclórico que nos dedicamos a difundir los bailes de toda Latinoamérica y ya también incluimos bailes de otras partes del mundo como Estados Unidos, como ya España y que en este festival que vamos a tener vamos a presentarles muchos diferentes bailes que nadie nunca ha visto. Hay que ir a este festival. Recuerden, en junio 23 va a ser la presentación de gala, pero el día anterior usted que solamente tiene dos pies va a tener la oportunidad de venir a los talleres y estar, bueno, aprender un poquito de todo. Aquí vamos a andar, por supuesto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente, Erika? Bueno, para comprar los boletos pueden ir al website que tenemos, VancouverWorldDanceFestival.com. Ahí pueden comprar los tiquetes online o pueden venir aquí directamente a nuestro estudio. ¿Imperia con la Nelsa? Ya, en Burnaby, cerca de Metrotown. La dirección es 4858 Imperial Street. Eso es todo. Así que usted tiene que dirigirse, tiene que ir a página online, a los teléfonos que usted encuentra aquí. En menos de un minuto, Diego Sánchez. Dime, ¿quién es Diego Sánchez? Pues yo soy un profesor y un bailarín. Soy coreógrafo, soy cantante, soy el director artístico del Grupo América. Yo monto todos los bailes y entreno a todos los bailarines. Y también soy el profesor principal de la escuela de danza que tenemos que se llama World Dance, que queda en Burnaby a la 4858 Imperial Street. Soy un campeón mundial tres veces de salsa cubana y este año llegué en segundo lugar como campeón mundial de bachata. Ay, recuerdo, ¿te acuerdas? En línea. En primer lugar, por tercera vez en salsa cubana. ¿Quién más le puede decir? Yo quería preguntarle por eso, porque ahorita vamos a ver alguna de las escenas donde Diego está entrenando a su grupo, donde todo, y realmente usted va a ver el profesionalismo. Yo por eso les quiero decir que toda la responsabilidad es de este chico, que ya tenemos muchos años de conocernos, muchísimos. Tuve la oportunidad por bastantitos años de ser su parejita de baile. Le cedí el honor a Danielita. Así que, amigos, no se pierda toda la información. Usted la puede encontrar también en el grupoamerica.net. También, ese es el website del Grupo América. Y por los 30 dólares, incluye todos los talleres y el show, The World Dance Festival, el día después, el 23 de junio. Y hay hasta fiestas, todo incluido. ¡Órale! Como decimos los mexicanos, ¡Órale! Esto se pone bueno, ¿verdad? ¡Órale! Eso. Bueno, amigos, los dejamos porque aquí hay muchos estudiantes y ya están listos. Dieguito ya tiene que empezar a enseñar y todo. Así que, los invitamos a que nos visite. Y los invitamos, recuerden, tenemos una cita en pleno verano precioso, junio 23. Vamos a estar todos con el Grupo América. Muchísimas gracias. Felicidades, Diego. Felicidades, Erika, como siempre. Y continuamos con más aquí en Acento Latino TV. Gracias. Felicidades, Erika, como siempre. 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 ¡Gracias!